La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida a la Casa de Dios para celebrar juntos esta Santa Eucaristía. Hoy, celebramos la fiesta de la presentación del Señor. Cuarenta días después de nacido, Jesús fue llevado al templo por María y José. Un acontecimiento con el que cumplen la ley de Moisés y se convierte en un encuentro con el pueblo creyente y gozoso, manifestándose así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Con esa alegría, comencemos esta gran celebración recibiendo al Padre Joan Pacheco, quien preside la Santa Eucaristía. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa. Gozar de la dulzura, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hace cuarenta días celebramos con júbilo el nacimiento del Señor. Hoy también la iglesia está de fiesta al celebrar el día en que Jesús fue presentado en el templo por María y José. El Señor quiso sujetarse a este rito para cumplir con las exigencias de la ley, pero sobre todo para manifestarse al pueblo que lo esperaba. Impulsados por el Espíritu Santo, fueron al templo aquellos dos ancianos, Simeón y Ana. E iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo anunciaron a todos con entusiasmo. También nosotros, que formamos el pueblo de Dios por la gracia del Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios. Hallaremos al Señor en la Eucaristía mientras esperamos su venida gloriosa. Por eso, este día de la presentación del Señor, también conocido de la candelaria, que bendecimos las luces, estas velas que nos recuerdan la luz de Cristo que ilumina nuestros corazones. Por eso nos disponemos en la casa de oración Virgen María de Jerusalén a bendecir las velas, estas luces que nos recuerdan la luz y la gracia de Cristo que ilumina nuestra vida, nuestro corazón, para que rechacemos el mal y el pecado, y busquemos siempre la gracia de su amor. Oremos. Dios nuestro, fuente y principio de toda luz, que concediste al gusto Simeón contemplar a Cristo, luz destinada a iluminar a todas las naciones, bendice estas velas. Con la que estufieles van a ir a tu encuentro en medio de himnos y de alabanza. Y escucha su oración, a fin de que por el camino del bien puedan llegar a la luz inextinguible. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos apagar las velas. Y en ellas recordamos nuestras intenciones también para esta Eucaristía, para esta celebración, las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, unidos todos a la Jornada Nacional de Oración por Venezuela, Jornada de Oración y Reflexión para vivir y fortalecer nuestra esperanza. También el Día de la Vida Consagrada encomendamos a nuestros hermanos y hermanas religiosos, religiosas, a nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, que el 2 de febrero ha celebrado sus 96 años de fundación. También celebramos esta Eucaristía en Acción de Gracias por los 28 años de Benetubos, Benefactor de Radio Natividad y de la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, que Dios le siga concediendo abundantes dones espirituales y materiales. También pedimos y celebramos esta Eucaristía en Acción de Gracias por la recuperación del Padre Ricardo Ramírez y por un año más de vida en su cumpleaños celebrado el pasado domingo 31 de enero. En Acción de Gracias a San Antonio, por favor recibido, a Marlene Puentes, en Acción de Gracias por la recuperación de Starling José Escalante Buitriago. Y por todos nuestros enfermos, para que Dios les conceda una pronta recuperación, recomendamos a los enfermos que nos escuchan a esta hora en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares, que Dios les fortalezca y les dé la salud. De manera especial recordamos a Carmen Ciomara Buitriago, al Padre Joel Javier Escalante, a Agneris Naely Cárdenas, a Carlos Cárdenas Labrador y a todos nuestros hermanos sacerdotes que están enfermos. También pedimos por el eterno descanso de los fieles difuntos, el Padre Stephen Carnet, Ana del Castillo, Richard Quintero, Ruber Orlando Duarte Pernia, Antonio Ramón Pernia Pérez, Francisco Molina, Nélida León Yolanda Contramaestre, Mariela Gómez Gutiérrez, Gabriel Solano y Rafael Enrique Bonilla Gutiérrez. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te adoramos, Dios rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, por tu inmensa gloria, Señor, por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Por tu inmensa gloria te alabamos. Señor, Señor, joda y la tierra. Solo tú eres santo, Señor Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, mira a tus fieles reunidos hoy para celebrar la presentación en el Templo de tu Hijo Jesucristo Y concédenos que podamos presentarnos ante ti, plenamente renovados en el Espíritu Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos. Amén Jesús, tomando posesión del Templo de Dios, es el tema que ofrecen las lecturas de hoy Tanto el profeta Malaquías como el Salmo anuncian la entrada del Rey de la Gloria al Santuario El Evangelio nos muestra a María y José cumpliendo la ley y presentando al niño Jesús A quien la carta a los hebreos nos muestra como sacerdote misericordioso y fiel Escuchemos atento a las lecturas Lectura del libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor que refina la plata, como la plata y el oro Refinará a los hijos de Leví y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén Como los días pasados, como los años antiguos Palabra de Dios Teclamos, Señor El Señor es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Puertas, ábranse de par en par Agrándense por tono eterno Porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Es el Señor fuerte y poderoso El Señor poderoso en la batalla El Señor es el Rey de la Gloria Puertas, ábranse de par en par Agrándense por tono eterno Porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos Es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria De la carta a los hebreos Hermanos Todos los hijos de una familia Tienen la misma sangre Por eso Jesús Quiso ser de nuestra misma sangre Para destruir con su muerte Al diablo Que mediante la muerte Dominaba a los hombres Y para liberar a aquellos Que por temor a la muerte Vivían como esclavos Toda su vida Pues como bien saben Jesús no vino a ayudar a los ángeles Sino a los descendientes de Abraham Por eso tuvo que hacerse Semejante a sus hermanos en todo A fin de llegar a ser sumo sacerdote Misericordioso con ellos Y fiel en las relaciones Que median entre Dios y los hombres Y expiar así los pecados del pueblo Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento Puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu palabra es luz Que guía por el sendero Es la luz divina Que lleva al hombre al amor Tu palabra es paz Que sana todas las almas Tu palabra es vida Que llega al corazón Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Aleluya 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 Transcurrido el tiempo de la purificación de María Según la ley de Moisés Ella y José llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y también para ofrecer como dice la ley Un par de tórtolas y dos pichones Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón Varón justo y temeroso de Dios Que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado que no moriría Sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu fue el templo Y cuando José y María entraban con el niño Jesús Para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo Según lo que me habías prometido Porque mis ojos han visto a tu Salvador Al que has preparado para bien de todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo Y a María la madre de Jesús le anunció Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento De muchos en Israel Como signo que provocará contradicción Para que queden al descubierto Los pensamientos de todos los corazones Y a ti una espada te atravesará el alma Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel De la tribu de Acer Era una mujer muy anciana De joven había vivido siete años casada Y tenía ya ochenta y cuatro años de edad No se apartaba del templo Ni de día ni de noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó En aquel momento dando gracias a Dios Y hablando del niño A todos los que aguardaban la liberación de Israel Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo Y fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios Estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Con la celebración de esta fiesta Hermosa de la presentación La celebración de el Señor Que en nuestras regiones andinas También es muy especial Con la paradura del niño Con la celebración de la candelaria Este día y durante todos estos días De manera especial Deben fortalecer nuestra esperanza Es el tema que propone La conferencia episcopal venezolana La iglesia en Venezuela Para este día Y todos estos días En que pareciera que todo es Oscuridad Problemas Dificultades Temor Pues debemos saber que por encima De todo ello Está la esperanza De la vida cristiana Y nosotros debemos cada día Fortalecernos más Y más En esa esperanza De esperar Las bendiciones de Dios De esperar La presencia de Dios Que está ya con nosotros En los sacramentos En su palabra Pero tenemos el ejemplo Que hemos escuchado En el evangelio De San Lucas Capítulo 2 Versículos 22 Al 40 De Simeón De Ana Y de los dos Comentan que Estaban allí De avanzada edad Esperando en el templo La venida del Mesías El Señor El encuentro con Él Y este es un gran ejemplo De fortaleza En la esperanza Si la palabra de Dios Si el evangelio Nos dicen que era De avanzada edad Nos indica Que por un largo tiempo Estaban esperando Y que el Señor No los defraudó Sino que les concedió Ese encuentro de gracia Y de bendición Nosotros debemos aprender De ellos La paciencia La fortaleza En la esperanza Y de perseverar En nuestra fe Perseverar en nuestra fe Confiando plenamente En las promesas divinas En las promesas De salvación Que se cumplen Cada día en nosotros Que se cumplen Cuando nosotros Fortalecidos en la fe Caminamos En el nombre Del Señor Hay un signo En esta celebración De la presentación Del Señor Que es la luz Que es el fuego De esas velas Bendecidas Al comienzo De la ceremonia Que nos recuerda Esa luz De gracia De Jesús Que ilumina A todas las naciones Que ilumina Nuestras familias Que ilumina Y fortalece Nuestro corazón En medio De la adversidad Y aún más En este tiempo Nosotros debemos Estar fortalecidos Con esa luz Que es la gracia De Dios Para no Desesperar Ante las circunstancias Ante los problemas Sino vivir plenamente La esperanza De Dios Vivir plenamente La esperanza Del Señor Ese encuentro De Jesús Con Simeón Con Ana Y la entrada De Jesús A ese antiguo Templo Es un encuentro Podría decirse Del antiguo Con el Nuevo Testamento Simeón Y Ana Estaban esperando Al Mesías El liberador De Israel De su pueblo Y reconocieron En Jesús A ese Mesías Y Señor Nosotros pues Debemos reconocer También ante la presencia De Dios Y cuando participamos De la Eucaristía O cuando en nuestros hogares En familia O en los momentos Personales de oración Nos encontramos Con el Señor Debemos también Reconocer El cumplimiento De las promesas De Dios Y es allí Donde debemos sentir La fortaleza Vivir la fortaleza O buscar la fortaleza Para que podamos decir También como Simeón Señor Ya puedes dejar Morir en paz A tu siervo Porque mis ojos Han visto A tu Salvador Y seguramente Muchas veces El Señor Nos ha permitido Tener esa gracia De encontrarnos Con Él Pero a lo mejor No lo hemos reconocido En aquel momento De cuando María Y José Llevaron al niño Jesús A Jerusalén Al templo Muchos no lo reconocieron Solamente Estos dos Simeón Ana Y las escrituras Nos dicen Que era Él Un varón justo Y temeroso De Dios Ana Que perseveraba Siempre en el servicio Con oración Y con ayuno Y cuando María Y José Lo llevaron al templo Para cumplir La ley prescrita En ese momento Ni los sacerdotes Ni los que estaban Allí alrededor Lo reconocieron Solamente Estas dos personas Simeón Y Ana Que eran justos Y vivían La gracia de Dios Que colocaban Y vivían Colocaban en práctica Y vivían La oración El ayuno Es decir Se dejaban guiar Por el Espíritu Santo Y tal vez Es allí Donde nosotros Debemos Reconocer Que debemos Fortalecer Nuestra vida Cristiana Para encontrar También Al Señor Para reconocerle Como lo hicieron Simeón Y lo hizo Ana Reconocer ahí A Jesús El Mesías Fortalecer Y vivir Aún más Nuestra oración El ayuno La práctica Del ayuno La práctica De la caridad Frecuente Y por supuesto Dejarnos guiar Por el Espíritu Santo Todos tenemos El compromiso De anunciar El Evangelio De Jesús Simeón Ana Al encontrarse Con Jesús Luego iban contando Iban anunciando Lo que habían visto La gracia Que habían recibido Es un compromiso Que nosotros También debemos Asumir Anunciar Lo que hemos visto Lo que hemos oído El encuentro Con nuestro Dios El encuentro Con Jesús En su palabra Y en la Eucaristía Lo hemos visto Lo hemos oído Y lo hemos experimentado Porque somos También sus hijos Hijos de Dios Y somos templos Del Espíritu Santo Que cada día Pues nosotros En nuestro corazón Reconozcamos Esa luz Esa gracia De Dios Que ilumina Nuestra vida Y quiere Guiarnos Conducirnos Al cumplimiento De sus promesas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Oremos a Dios Padre nuestro En cuyas manos Están los destinos Del universo Pidamos por la Santa Iglesia De Dios Para que sea fiel A la voluntad De Cristo Y se purifique Continuamente De sus faltas Y debilidades Roguemos al Señor Pidamos por nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino En sus 96 años De configuración Con Cristo Buscando la configuración De tantos jóvenes Con Cristo Para el servicio De la Iglesia Del pueblo de Dios Para que siga siendo Bendecido Con abundantes vocaciones Roguemos al Señor Pidamos por la vida consagrada Por quienes se han consagrado Al Señor Nuestros hermanos Y hermanas Religiosos Religiosas Para que Dios Les ilumine En su ministerio En su apostolado Evangelizador Roguemos al Señor Pidamos por quienes Dirigen las naciones Para que trabajen Por la paz del mundo A fin de que Todos los pueblos Puedan vivir en justicia Y libertad Roguemos al Señor Por los pobres Y afligidos Por los enfermos A quienes hemos Encomendado En esta Eucaristía Por todos los que sufren Para que encuentren El consuelo Y la salud Roguemos al Señor Por todos los que Participamos De esta Eucaristía Por quienes nos acompañan A través de Radio Natividad Por las intenciones Que hemos presentado Al comienzo De la celebración Para que Dios Nos conceda La paz del corazón El perdón De los pecados Y la firme voluntad De obedecer siempre Sus mandamientos Roguemos al Señor Escucha Señor Benignamente Nuestras súplicas Y concédenos Lo que pedimos Confiados En tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Recibe nuestros dones Dios del universo En este misterioso Encuentro con tu Hijo Te ofrecemos este pan Que tú nos das Transformalo en ti Señor Recibe nuestros dones Dios del universo En este misterioso Encuentro con tu Hijo Te ofrecemos este vino Que tú nos das Transformalo en ti Señor Te bendecimos Te bendecimos Por siempre Oh Señor Infinita fuente De la vida Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Recibe nuestro don El Dios del universo En este misterioso Encuentro con tu Hijo Te ofrecemos este vino Que tú nos das Transformalo en ti, Señor Te bendecimos por siempre, oh Señor Infinita fuente de la vida Bendito seas, Señor Bendito seas, Señor Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valiosa y gloria de su nombre Para nuestro bien y toda la santa de Dios Que te sea agradable, Señor, el sacrificio de tu Hijo único, el Cordero sin mancha Que tú quieres que la Iglesia te ofrezca por la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque al ser presentado hoy en el Templo Tu Eterno Hijo fue proclamado por el Espíritu Santo Gloria de Israel Y luz de las naciones Por eso nosotros al venir hoy llenos de júbilo Al encuentro de Salvador Te alabamos con los ángeles diciendo sin cesar Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana 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 En el cielo Hosana Hosana Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste Devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Moronta Nuestro obispo auxiliar Juan Ayala Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Suyo es el reino Que es el poder y la gloria Por siempre el Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y con tu Espíritu Que quitas el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Gracias Música La palabra existía desde un principio y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios La palabra se hizo carne tomando cuerpo de hombre puso su tienda entre nosotros y hemos contemplado su gloria Ahora Señor puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien tú has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel y gloria de tu pueblo Israel Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres que ama a Él Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres que ama a Él Ahora Señor puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien tú has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel y gloria de tu pueblo Israel y gloria de tu pueblo Israel Oremos Señor tú que colmaste las esperanzas del anciano Simeón de no morir antes de ver al Mesías completa en nosotros la obra de tu gracia por medio de esta comunión para que sepamos buscar siempre a Cristo en esta vida y podamos llegar a contemplarlo en la eternidad por Jesucristo nuestro Señor Amén Pidamos a la Virgen María por todos nosotros por nuestras intenciones por nuestro seminario Santo Tomás de Aquino por sus vocaciones y también por todos nuestros hermanos y hermanas consagradas a Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Demos gracias Demos gracias a Dios Esposo fiel de María Amén Glorioso San José Padre protector de la iglesia ruega por nosotros ruega por nosotros Padre protector de la iglesia ruega por nosotros Amén Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Amén